Buenas amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy por acá nuevamente en el canal verdad crypto play game donde estoy subiendo les constantemente lo que son juegos online o de nft para que puedan entonces obtener ingresos totalmente gratis sin antes mencionarles que puedan entonces unirse a lo que es mi canal de telegram donde estoy subiendo también forma de generar ingresos totalmente gratis con eyedrops o gleams de proyectos que nos ofrecen mejor dicho nosotros dinero por medio si simplemente participando con nuestras redes sociales así que bueno si están interesados les haré el link en la descripción así que más sin más nada que decirles vamos con el vídeo bueno amigos hoy les quiero mostrar un juego muy pero muy interesante llamado trouble pum cibergals pero que es trouble pum cibergals bueno es un juego de acción al estilo battle royale verdad en el que todos los usuarios van a acumular puntos en el juego para ganar en un tiempo limitado si van a poder participar hasta ocho jugadores y en e inclusive van a poder unirse a una liga donde van a se va a obtener recompensas en su top si este juego como todos los que les traigo verdad va a ser free to play para que los usuarios entonces puedan jugar a este juego sin ningún nft o cualquier otro activo criptográfico si así que cualquiera va a poder participar en este juego conectando una billetera verdad que van a manejar lo que es la cadena de eth o ethereum y mx y una nueva que integraron que se llama oas verdad o así verdad que una block chain relativamente nueva totalmente para juegos algo que destacar es que este juego está desarrollado en el motor de unity verdad así que se va a contar con lo que es un cliente verdad ejecutable ya que va a estar disponible tanto para match como para windows así que bueno si este juego va a ser para pc sin embargo más adelante puede ser que que coloquen el juego para móvil verdad así que bueno vamos a analizar un poco lo que es la página estando acá en la página verdad es bastante llamativa si tenemos un vídeo de por medio del juego verdad es como el trailer del juego por decirlo así así que bueno si traducimos esta página podemos ver un poco acerca de las últimas noticias que ellos han sacado verdad el resumen de un año verdad aquí me adelante aquí tenemos lo que es la nota del parche verdad en la close beta que ellos tuvieron así que mejoraron algunas cosas yo el do que es la empresa del juego integró la oasis block chain verdad que es lo que le acaba de mencionar y han incluido también un nuevo mapa verdad y bueno acá tenemos todo lo que son las actualizaciones que ha obtenido el juego durante estos días así que bueno si quieren pueden echarle un vistazo a cada una de ellas la información del juego es que bueno como les acaba de mencionar en la introducción el juego va a tener un máximo de cinco minutos de duración así que van a ser partidas muy pero muy rápida no vamos a tener que estar pegado allí jugando sino que bueno cinco minutos y ya obtuvimos nuestra recompensa independientemente de lo que hayamos hecho dentro del juego verdad o como hayamos jugado estos son los nft que o los personajes que van a estar disponibles esta persona que se llama cibergals va a estar una persona de llamado momo lo que es max lo que es poby lo que es bubbling lo que es winstar estos son todos los personajes que van a estar disponibles para poder disfrutar del juego va a contar con tres mapas aunque bueno como menciona anteriormente las noticias ellos mencionaron que colocar un mapa nuevo los tres mapas es por ejemplo una cancha de baloncesto está el túnel y está la arcada o arcade que es como un lugar de videojuegos acá nos habla un poco acerca de la liga que ellos van a poder o van a estar realizando así donde aquí si se obviamente se va a necesitar de un nft verdad pero sin embargo más adelante les tengo una noticia buena que ellos mismos nos están aportando a todos nosotros los usuarios que queremos entrar en el juego sin embargo este juego obviamente se va a poder jugar totalmente gratuito aquí podemos hablar un poco acerca de la economía dentro del juego se va a trabajar con un token llamado trop si que es el token dentro del juego donde se van a obtener como recompensas y bueno se van a poder mejorar los personajes y todo eso cierto acá tenemos lo que son los creadores aunque me hubiera gustado que hubieran colocado lo que son sus fotos sin embargo aquí tenemos todo lo que están los nombres pues de lo que están detrás de este gran proyecto algo que me pareció muy interesante es la experiencia que ellos tienen porque han trabajado con diferentes tipos de juego entre eso el dragón mes verdad el icarus por aquí también vi el ragnaroth verdad entonces son juegos que mm o rpg que ya tienen un tiempo online verdad osea son jueguitos viejos que aún ahora lo siguen jugando sin embargo en esos juegos no se gana dinero ni nada sino que simplemente por pura diversión verdad pero se ve que entonces tienen bastantes experiencias en cuanto a lo que son los videojuegos y lo que es la empresa de yoldo como le mencioné en la introducción este juego va a estar disponible tanto en mat como en windows y al final verdad tenemos lo que es un trailer del video del juego y tenemos lo que son sus redes sociales como son twitter medium discord y su telegra algo interesante que si nos vamos a su twitter que este que se encuentra acá tenemos información verdad es muy valiosa en cuanto a eso tenemos acá un evento que ellos nos mencionan verdad que está previsto que la segunda close beta de trouble pum va a contar con un fondo de recompensa de 200.000 usd verdad y este evento comienza el 28 de febrero que tenemos que hacer bueno registrarnos en la close beta verdad pero sin embargo les quiero mencionar que ellos mismos verdad tienen un airdrop o un gleam en este caso donde vamos a estar participando vamos a traducir un poco acá para que puedan verlo vamos a estar participando verdad porque como les mencioné ellos se asociaron con oasis verdad que la blockchain para juegos ellos están en colaboración para regalar un total de 50 nft de oasis estos nft tienen un aproximado de costo de 200 dólares verdad entonces tenemos la oportunidad de poder ganarnos uno de ellos claro como todos saben esto es a la suerte si sin embargo es algo que no nos va a quitar mucho tiempo verdad y uno no sabe si queda y si se gana un nft de eso y bueno se gana 200 dólares ahí tan fácilmente si entonces este evento va a estar hasta el 26 de febrero o sea le queda prácticamente 23 horas como nos menciona acá que tenemos que hacer simplemente seguir lo que es su cuenta de twitter verdad seguir lo que es la cuenta de la cuenta de la compañía encargada seguir a oasis que es su colaborador o su partner en este caso retuitear lo que es un tweet en específico de su juego volver a retuitear otro tweet específico de su juego registrarnos verdad en el juego como tal simplemente tenemos que colocar aquí nuestro nombre nuestra contraseña nuestra contraseñadora nuestro correo verdad y nos registramos y vamos a confirmar el registro obviamente porque nos va a llegar seguramente una confirmación al correo y aquí obviamente vamos a colocar el correo con que nos registramos sí y tenemos que visitar obviamente la página verdad que se encuentra acá simplemente para registrarnos y que ellos vean que obviamente si nos registran vamos a colocar los que nuestra billetera rc20 verdad donde nos va a llegar nuestro nft así que bueno si es posible participen verdad o participemos todos verdad para que tengamos entonces la oportunidad de ganarnos un nft de su plataforma y así que bueno amigos esta es la información que les quería traer es un juego que se ve bastante interesante y prometedor así que bueno a esperarlo que salga completamente para disfrutarlo así que si les gustó el vídeo bueno pues apoyenme con un like suscríbanse y estén pendiente de los vídeos que estoy subiendo verdad que estoy subiendo juegos donde podemos ganar dinero totalmente gratis y bueno también estoy subiendo lo que es el telegram diferentes hydros o glens que podemos también participar para tener la oportunidad de ganar dinero totalmente gratis sin invertir nada bueno un poco de tiempo nada más pero no es mucho así así que bueno sin más nada que decir me despido y nos vemos en otro vídeo en el próximo vídeo